¡Fuerza, Fuerza, 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 Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza, 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 Fuerza! Una fábrica es denunciada, señores, por 20 años de ejecutar, digamos, acciones que estarían perjudicando a familias enteras en su salud, en sus casas. Vamos a conocer un poco más de esta denuncia. ¡Adelante! ¿Qué es esto? Todo esto se forma esto. Esto es polvo. Y dicen que cambian anualmente la malla, pero no lo cambian. Así como lo ven todo desplegada, todo sucia. Estos vecinos viven afectados por grandes cantidades de polvo que inhalan, que se impregna en paredes, en la ropa y en los objetos de sus casas. Como estamos viendo, el polvo está en todos lados de la casa. Limpian todos los días, pero sin embargo esto es... Así es. Hoy día, ayer no se ha limpiado. Es el distrito de San Juan del Urigancho, y por estos inconvenientes estas personas responsabilizan a una empresa de cerámicos y porcelanato muy reconocida a nivel nacional. Pero hoy cuestionada por estos vecinos que acusan verse perjudicados por la contaminación que emanaría de las instalaciones de esta fábrica. Más de 20 años llevarían a estas personas en la misma situación. Es un reclamo de muchos años, porque esta fábrica se lima, 24 horas trabaja, botando un polvillo donde perjudica a muchos vecinos. Se imagina usted tener que respirar a diario un polvillo molesto, que deriva después en estornudos constantes. Observe este manto blanco que cubre todo a su paso. Todas las ventanas, todo tiene polvo. Son siete zonas, siete asociaciones de vivienda afectadas precisamente por este polvo refinado. Los pobladores de San Vicente, San Marcos, El Sauce, Chavín de Huántar, Nuevo San Juan, Santa Clarita e Inca Manco Capat presentan en un 80% problemas respiratorios y alergias. De esa máquina sale el polvo, es el polvo que afecta a los vecinos todos los días. Este panorama y estos perjuicios han desatado una ola de protestas. Ellos supuestamente ponen esta malla para proteger, pero nada, ¿de qué sirve? Más de un centenar de personas en San Juan del Urigancho sufren y están cansados además de los ruidos provocados por maquinaria pesada. En algunas casas incluso ha generado rajaduras. Concernados por la indiferencia de los responsables de esta fábrica, estos vecinos recurren a nuestro programa para lograr una solución. La salud de cada uno les preocupa y piden ayuda. Nos vamos a dirigir también al Ministerio del Ambiente, porque no es posible que no venga a fiscalizar cuando está haciendo la contaminación al ambiente. Y justamente, señores, estamos en vivo de San Juan del Urigancho con Melisa Rodríguez, nuestra reportera, informándonos lo que realmente sucede con esta fábrica de cerámica muy conocida en nuestro país, Melisa. Y con las manos llenas de ese polvo que les hace daño a su salud y que su casa completamente está habitada de ese polvillo, Melisa. Cuéntanos un poco más para después contarle al público, personalmente, de qué estamos hablando, de qué polvillo y qué daños hace esta fábrica de cerámica. Sí, Lady. Sí, Lady. Mira, tú te imaginas, si los televidentes imaginan vivir cerca de una fábrica que emita... ...de algún lijado o alguna extracción que puedan hacer acá. Y esto lo dicen los vecinos, Lady. No lo decimos nosotros. Lo dicen ellos, que sufren a diario inhalando este polvo. Mira cómo están nuestras manos. Claro. Es súper... Un polvillo. Esto se impregna rápido. Ajá. Un polvillo, Melisa. Un polvillo que todos los días tienen en sus casas, en sus cocinas, en sus cuartos, en sus patios, en la salud de sus niños, señores. Entonces, estamos hablando de un polvillo que justamente lo voy a mostrar, señor director, por favor. Me puede seguir con la cámara. Miren ustedes, porque lo tengo en mi set, Melisa. Lo tengo en mi set, acá. Y quiero que el público pueda entender de qué estamos hablando. Miren ustedes, miren, miren, miren qué pasa. Ve, esto es lo que sucede en las casas de los habitantes de San Juan del Urigancho, donde denuncian que las fábricas en Lima, hace 20 años, perjudica su salud, perjudica sus casas. Miren ustedes, imagínense que en su casa, en su aparador como este, en su vivienda, de un momento a otro aparezca todo este polvillo que perjudica. Miren, 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 miren mi mano, miren mi mano cómo está, blanca, mi mano blanca. Miren, este, este es el polvillo, el mismo polvillo que aspiran los niños, que aspiran las familias, que aspiran todas las personas que viven alrededor de la fábrica denunciada, de una fábrica de cerámica muy conocida en nuestro país, llamada Selima. Toda esta gente que ve más de 50 personas protestando, porque, ¿quién le dio el permiso a esta fábrica para que pueda tener, presuntamente, una fábrica de cerámica en una zona urbana? Quiero preguntarte eso, miren las manos de ellos, es lamentable que estemos viendo tremendas imágenes, con tanto perjuicio a la salud y a las familias y a los niños en general. Miren, tengo todavía acá, porque lo pedimos, para poder tener y corroborar la denuncia, tuvimos que tener la prueba fehaciente, contundente, del cual uno puede hablar. Y nosotros extendemos todo acá, miren, este es el polvillo de la cerámica que ellos encuentran en sus mesas, que encuentran en sus camas, en su casa, y que afecta a la salud de la familia entera, Melisa. Quiero preguntarles si el permiso que tiene esta fábrica se la dio el municipio, porque, ¿dónde están? ¿En una zona urbana, Melisa? Cuéntanos. Está en una zona urbana y precisamente afecta a siete localidades acá, San Vicente, San Marco, Chavín de Huántar, Nuevo San Juan, y la lista es interminable. ¿Qué muelen este tipo de rocas, Lady? Que el señor, un vecino, justo nos ha proporcionado. Yo te quiero contar, justo mientras tú hablabas, nosotros estamos solamente a centímetros del señor y prácticamente el polvillo que se ha levantado genera malestar. Yo estaba tosiendo hace un rato, ¿no? Porque es terrible inhalar esto. Y ustedes se imaginan en sus casas, Lady, la gente que nos está mirando, ellos tienen mascarillas. ¿Cómo ha sido la situación cuando no había pandemia? Cuando no usaban las mascarillas. Ahora al menos están protegidos, pero mira cómo este polvo igual ingresa. Yo te quiero contar, Lady, mira, por acá, por ejemplo, tenemos la historia de ese adulto mayor, que él acusa que esta lesión en la piel ha sido ocasionada por la aspiración de este polvo. ¿Qué le ha dicho el médico? Horrible, es eso, horrible. Señorita, nos ha dicho que esto es tóxico, el polvo que existe acá en la fábrica. Tóxico, total. De eso, ahora esto, cuando lo pasas con esto, salen manchas, lonchas salen. Por supuesto. Entonces, es tóxico. A ver, mira, acá hay otro caso, Dios mío, el señor tiene todo el estómago con heridas. Sí, señorita, hace cinco años estoy así, 2017 me he ido al hospital, y me han dicho que es de polvo. Alergia. Y por la contaminación de acá de la fábrica se lima. Son como unos granitos. Claro, qué tanto perjuicio ocasiona, Melissa, mire usted la salud, y los vecinos están mostrando todo el perjuicio que llevan por parte de hace 20 años. Estoy con Gabriel Quijandría, ex ministro del ambiente en la Sao, Biazú, para que nos cuente cuál es el perjuicio real en el medio ambiente, en las familias, en los niños, en las familias en general, con esta contaminación, porque es una contaminación. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Gabriel, es una magnitud de contaminación. Sí, dime, dime. Preocupado por lo que muestran, ¿no? Estas son situaciones que no deberían ocurrir, que tienen que ver con falta de cumplimiento por parte de las empresas, de ciertos protocolos y ciertos estándares de gestión ambiental. Pero tiene que ver también con falta de decisión de los municipios en términos de lo que es planificación urbana, ¿no? Muy probablemente, no sé si este sea el caso, pero se ve en muchos casos que las fábricas llegan primero y las municipalidades no toman las previsiones de no permitir construcciones de vivienda. Gabriel, eres un punto que justo antes de empezar el programa discutía con mi productora porque yo me preguntaba, ¿no? Si esta fábrica tiene 20 años en una zona urbana, según los vecinos dice que esta es una zona urbana, no es industrial, no está apta para tener fábrica de esta magnitud, ¿por qué el municipio le dio un permiso habitable a esta fábrica para que contamine? De tal manera, Gabriel, quiero enseñarte, mira, no sé si estás viéndonos, por favor, quiero enseñarte toda la contaminación porque quería tenerlo en mi sed, quería palparlo y quería que la gente mire lo que los vecinos nos muestran como pruebas de una contaminación de hace 20 años. ¿Qué puede provocar este polvío en el ambiente y en las familias alrededor de esta fábrica, Gabriel? Sin duda, pues, parte, o sea, afecciones como las que han mostrado hace pocos momentos, ¿no? Afecciones a la piel, afecciones respiratorias, sin duda son peligrosas en términos de la salud de estas personas, ¿no? Volviendo al tema de la zonificación, hay un tema ahí, una práctica habitual de las municipalidades, de cambios de zonificación que muchas veces no están bien sustentados, ¿no? Claro. Y pasan de zona residencial a zonas de uso industrial o viceversa, ¿no? Zonas en las cuales antes había uso industrial, ahora se permite la construcción de viviendas y entonces, este, una zona donde probablemente una contaminación que no afectaba a nadie porque era una zona industrial que estaba bien tenida. Y permitida, ¿no? Alrededor de casas, este, termina estando rodeada de casas y generando un problema como este. Claro. Yo, eh, eh, Melisa, voy a regresar contigo porque estamos con el ex ministro del ambiente, Gabriel Quijandría, eh, observando, escuchando la molestia de los vecinos de San Juan de Lurigancho con tremenda denuncia de una fábrica de cerámica muy conocida en nuestro país que es el IMA. Ellos se quejan, señores, de que todos los días en su casa tienen polvillo de la cerámica, de lo que ellos muelen en este sitio. Hace 20 años, Melisa, ¿qué más nos tienen que contar de esta denuncia? A ver, señor. Señor, cuéntenos usted. Cuando han venido a pedir ustedes la respuesta de esta fábrica, ¿qué les dicen? Ya, lo que las fábricas del IMA leían de que ellos están botando solamente es vapor. ¿Vapor? Sí, vapor. En las cuales, esto es mentira porque como estamos demostrando que es polvo. Polvillo, claro. El polvo es color cemento, otras veces color blanco arcilloso y muchas veces color ladrillo. ¿Y sus casas, Melisa? Sinceramente ahorita estamos cansados como tenemos acá a una persona. ¿Podemos ir a las casas? Sí, sí podemos ir. Vamos a ir hacia las casas, Lady. Toda la movilización vamos a acompañar hacia la casa de alguna de las vecinas para poder entrar. Un montón de vecinos reunidos en tremenda protesta, Melisa. Contra esta fábrica y también contra el municipio, pues, porque ellos son los que dan el permiso, señores. Todo alrededor de la fábrica está bordeada por casas, ¿no? Claro, se sabe. Estamos aproximando precisamente a una entienda. Claro, se sabe, Melisa, que por ley, solo las fábricas de esta magnitud o de este proceso que ejecutan deberían estar en zonas industriales. Y usted con Gabriel Quijandría, ex ministro del ambiente, Gabriel, las fábricas como, por ejemplo, Selima, ¿dónde exactamente deberían ellos producir? A ver, lo que hemos tenido en Lima, sobre todo, es en muchos casos que muchos de las zonas en las cuales estaban ubicadas las industrias, acaso la avenida Argentina, por ejemplo, la avenida Venezuela, han sido, han ido progresivamente siendo cubiertas también por necesidades de vivienda. Claro. ¿Qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se debería apostar? Deberíamos apostar por parques industriales donde se pueda llevar la industria en los conos de la ciudad. Hay, por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene un proyecto para crear el parque industrial más grande en la zona del país, en la zona de Ancón. ¿No? Entonces, lo que se podría hacer es llevar esas fábricas a esta zona y poder, este, potenciar la recuperación para, para habitación o para... Para evitar la contaminación también, Gabriel, evitar la contaminación, evitarla. Exacto, exacto. Vamos a... O sea, estas zonas que ya son urbanizadas tienen, tienen un valor mucho mayor, este, en términos económicos y podrían ser interesantes, por ejemplo, para desarrollo de vivienda. Claro. Quiero que mire... En vez de llevar la vivienda a los conos y a las zonas donde la conexión, este, de transporte es mucho más complicada, ¿no? Claro. Quiero que mire, Gabriel, las imágenes que tenemos en pantalla en vivo, en directo. Lady, vamos. Mira. El polvillo, mira, sí me dice, cuéntame, cuéntame. Lady, sí, miren, en estos momentos justo la empresa está... Miren, desde la empresa estamos viendo una especie de humo, que los vecinos dicen que eso no es vapor de agua y que eso se trata de polvo. Sí, ese es polvo, justamente es polvo lo que nosotros estamos... Polvillo. Y consumiendo casi a diario, polvo, color, semente... Justo el que está emanando en estos momentos desde la fábrica. Mira, puedes ver ahí, Lady, con la ayuda de las imágenes de Eric. Sí, lo veo, Melisa. Y acá también, mira cómo acá en las paredes de la fábrica se amontó el polvo, Lady. Mira acá los vecinos mostraros para que vean cómo el polvo se ha impregnado, este polvillo que saldría de esta fábrica, que no sería vapor de agua y que los vecinos en estos momentos están demostrando que es un polvillo tóxico. Y con eso conviven hace 20 años, 20 años, que aguantan semejante contaminación y que ahora han decidido protestar, salir a las calles, más de 40 personas en las calles con letreros y pidiendo que por favor se haga algo por la contaminación en su distrito, en su zona, porque sus hijos no pueden respirar, porque hay gente con alergias, porque hay gente que se ha muerto de estar absorbiendo. No, tanto polvillo hace 20 años. Y yo repito, el municipio, ¿qué ha hecho para que esto pare, para que esto ya no se dé? ¿Dónde está el municipio? Porque ellos son los que dan el permiso. Ahora, otra pregunta que queda en el aire, Melisa. Estas zonas, en principio, hace 20 años, fue industrial, luego se fue urbanizando. ¿Cómo pasó esta historia? Cuéntanos. Sí, lo que queremos preguntarle precisamente a los vecinos, era si esta zona antes era industrial, después se convirtió en urbana. ¿Cómo es la historia? Bueno, hace 40 años que hay poblaciones como el del SAUCE, habemos hablado de 10 poblaciones en las cuales que nosotros estamos viviendo anteriormente. ¿Era industrial? En principio, ha habido dos poblaciones, pequeñas, pero ahora estamos en el año... ¿No, era industrial o no? Anteriormente no ha sido industrial, porque ya ha habido poblaciones. Ya había dos poblaciones, dice el señor. Jamás ha sido industrial en su versión. ¿Qué es? Ha sido industrial en el año... Eso es lo que dice el vecino, que es uno de los dirigentes de acá de la zona. Y quiero que veas también, Lady, cómo la fábrica ha puesto una especie de paneles de tela, de mallas, para evitar que eso que sale ahí, que sería el polvo contaminante, llegue a las casas. Pero los vecinos dicen que eso no es suficiente. Es imposible, no va a pasar. Para una fábrica con tanto prestigio, esta fábrica debería tener otros tipos de métodos para controlar lo que emanan desde adentro. Pero más allá, Merisa, Merisa, más allá de eso, el municipio tiene mucha responsabilidad, porque si esta zona ya se ha vuelto urbana y hay una fábrica que debería estar en una zona industrial, inmediatamente se gestiona, se coordina, se procede a dar una solución, facilitar también a ambas partes, los vecinos de la zona y a la fábrica, llegar a un acuerdo, una conciliación y ver cómo solucionan el tema. Pero si el municipio no hace nada tampoco, ¿a dónde van a ir a parar tremenda cantidad de vecinos con la contaminación y con la salud dañada, Merisa? ¿Qué les ha dicho el municipio? Pregúntales, por favor. Sí, Lady. El municipio, ¿qué les ha dicho el municipio? Entraron a hacer una inspección a la municipalidad, los de la municipalidad entraron a la fábrica y le dijeron que todo está bien, que está en orden, que todos los permisos. Que tienen los permisos. Que tienen los permisos respectivos, pero vayamos a ver, no sé de dónde, cómo lo consiguen el permiso, porque mire, cómo están, estamos respirando polvo, ruido. ¡El ruido! Estamos escuchando en estos momentos, Lady, nosotros que estamos acá afuera, a espaldas de la fábrica, el ruido efectivamente que emiten las maquinarias. Son maquinarias gigantes, obviamente, y nosotros vamos a entrar, mira, ¿esto qué es? A ver, señor, este mismo es el polvo que está generando las fábricas en Lima y es de color blanco. A ver, vamos a entrar ahorita, vamos a ingresar a la casa de esta señora para ver si realmente hay el polvillo. Y mira, Lady, acá desde la entrada, mira acá, por ejemplo, Erick, mira ahí las puertas. Es la casa de una de las vecinas, a ver, efectivamente. ¿Qué tal perjuicio? Vamos a subir, vamos a subir. Mírala el perjuicio. ¡Vale! No quiero que... A ver, señor, salga, por favor. Obviamente que está perjudicada la señora con tanto polvillo en su vivienda. Mira, miren ustedes de qué manera viven ellos, de qué manera están conviviendo con la fábrica al costado. Y efectivamente, tiene permisos y todo lo que ellos puedan tener, pero son dados por un municipio que sabe que hay contaminación alrededor. ¿Cuántas veces al día amarre su casa la señora para poder tenerla limpia, Melisa? ¿Cuántas veces al día? Miren, al día amarremos dos veces porque ya nos cansamos, dos veces al día amarremos porque ya nos cansamos, nos cansamos, de verdad. Miren, esa es la refrigeradora. ¡Mira la refri! ¡Mira la refri! Contaminada, llena de polvillo. La parte superior de la refri. Eso no puede seguir pasando. Mira. No puede seguir pasando. Mira. No hay forma, deben de tener una solución inmediata, 20 años aguantando toda esta situación. Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo para que la señora nos muestre a ver sus artefactos, señora. Queremos ver sus artefactos. Claro, la zona podría presuntamente haber estado, seguramente, no lo sabemos, siendo industrial, pero cuando ya se urbaniza, alguna solución se tiene que dar. Se tiene que dar. Mira su casa. Mira, Lady. Llena de polvillo. Mira las ventanas, mira las ventanas. Mira, mira, Lady, mira. ¡Eso es un poco! ¡Dios mío! Y que lo teníamos limpiado en la mañana. ¡Dios mío! A ver, vamos a seguir. Mira, Lady. Y cada vez que uno asciende, mira, Lady, como el polvo entra por arriba, mira, a ver, acá en los pisos superiores hay mucha más polvillo, hay mucha más tierra, mira. Imaginarme solo que los niños absorben esto diariamente hasta cuando duermen. Eso, señores, es una muerte lentamente. Lady, el cableado, el cableado de la luz. Mira, Lady, el cableado de la luz, mira, a ver. Por supuesto que lo veo. El cable que es negro está blanco. Los niños aspiran esto y poco a poco sus pulmones se van contaminando. Y Dios mío, puede llegar a situaciones... La señora, mira, la señora ha puesto acá una especie de alfombra para que no ingrese el polvo. Pero mira cómo retiene acá, a poco, lo poco que puede hacer ella para protegerse es colocar este trapo, ¿no? Pero mira el trapo, cómo está blanco todo el polvo, Lady. Es preocupante. Por acá ingresa, pues. Es preocupante las imágenes que estamos mostrando, señores. Son reales. Son reales. Mira, mira, dentro de las carencias, dentro de las carencias, Lady, la vecina ha puesto esta colcha, esta colcha para evitar que el polvo llegue a su casa. Llegue a su casa. Pero es imposible. Con esta colcha no puedo hacer nada. Gabriel, estás mirando las imágenes y debes estar quizás muy sorprendido. Tal y como lo estoy yo, no esperaba haber una magnitud de contaminación tan, tan grave, a pesar de que no se minimizan los temas de contaminación. Pero, ¿qué se puede hacer, Gabriel? ¿Qué debe de hacer el municipio con tremenda contaminación? A ver, hay varias rutas de acción. Una que está vinculada al tema del cumplimiento de las reglas que tiene que hacerse a través del Ministerio del Ambiente, más específicamente a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que entiendo que ha estado la semana pasada atendiendo la denuncia, haciendo una inspección en la fábrica y ha podido tomar conocimiento de esta situación, entiendo que todavía no han emitido una resolución o lo que llaman un acto administrativo, eventualmente una multa o alguna acción. Pero ya, ya eso, o sea, ese proceso ya está, ya está encaminado. Ok. Ok, entonces, digamos que... El otro... Digamos que el Ministerio del Ambiente ya ha tomado conocimiento de esta denuncia y ejercerá inmediatamente alguna sanción, pero ¿qué va a pasar con la gente que sigue ahí, Gabriel, viviendo? Son 20 años, algo, una evacuación o la fábrica que por una semana cierre, vean cómo hacen para que, no sé, alguna solución. Gabriel, esperemos que haya al respecto, Gabriel. Yo tengo que agradecerte por haber estado conectado con nosotros, que te has tomado un tiempo en una agenda que sabemos que la tienes recargada, para estar con nosotros y opinar, obviamente, con todo lo que tú sabes y informarnos a la vez. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros, Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a irnos con Melisa, porque Melisa nos sigue mostrando la real situación de contaminación en San Juan Lurigancho producida, presuntamente, por la fábrica Selima, al poder ejecutar, de verdad, moler, como ellos lo identifican, todas las rocas o cerámica de esta fábrica. Melisa. Leidy, mire, en estos momentos la fábrica justo está operando, y lo que saldría de ese gran tubo que está enfocando Eric sería ese polvo. Sí, ese es el polvo. Mira cómo le lleva el aire. Mira los cerros. Mira cómo está. Podemos enfocar acá, Leidy, hacia allá. Vas a ver esos paneles. Esta protección que habría puesto la fábrica también, totalmente sucio, pero ahí no cubre todo, ¿no? O sea, ahí no se retiene el polvo. No hay nada que puede evitar salir del polvo. Yo me iba ahí, en el segundo piso duermo, todo me llena de polvo, todo me llena de polvo. Melisa, me tengo que ir a un corte comercial. Para muestra, para muestra. Que rumpo por unos segundos, mientras tú sigues ahí a la guardia de lo que está pasando con tremenda contaminación en San Juan de Lurigancho, según los vecinos, producidas por las fábricas de Lima. Con todo eso vuelvo, además, con lo que va a pasar dentro de unos días. Muchas escuelas estatales empiezan sus clases el día lunes. ¿Y cuáles serían los protocolos? Usted los sabrá aquí en nuestro programa. Estamos conectados con el doctor Oscar Ugarte, ex ministro de Salud, englazado, Biasun. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué daños les va a pasar a toda esta gente que vive alrededor de las fábricas de Lima, con tremenda contaminación, sobre todo también los niños, doctor? Bueno, esto ya es conocido, ¿no? En medicina, la contaminación por polvos industriales, así como el caso de polvos, producto de la extracción minera, tiene diversos componentes que pueden llevar a alterar las vías respiratorias y producir desde alergias, faringitis, laringitis y bronquitis, desde el punto de vista alérgico, exacerbar cuadros de asma, pero a la larga puede producir efectos duraderos, crónicos. Por ejemplo, producir bronquitis y fibrosis pulmonar que a la larga puede generar cuadros muy severos. Doctor, estamos hablando de enfermedades que serían provocadas por la contaminación, algo que debe parar o que no se debió dar para evitar, digamos, el daño de la salud de la familia y sobre todo las criaturas y los niños. Es algo de verdad muy complicado de entender cómo el municipio ha permitido que dure 20 años esta fábrica alrededor de casas de una zona urbana que ya se dio en este momento y el perjuicio de la contaminación. Doctor, quédese con nosotros, por favor. Melisa, regreso contigo en unos segundos, señores, pero antes de pasar a otro tema que también nos importa, que es la escuela y los protocolos que se deben de llevar ya dentro de la escuela, quiero decirles que Selima ha dado respuesta, ¿verdad?, respuesta oficial de lo que acaban de denunciar los vecinos de San Juan del Origancho. Tengo en mi mano la respuesta oficial de Selima. En unos minutos voy a leer esta respuesta que dio Selima con tremenda denuncia. Pero ahora ya estamos, señores, quiero que, por favor, atención, porque ya estamos en la cuenta regresiva para el retorno de nuestros niños a las aulas. ¿Cómo se preparan los colegios para recibir de manera segura a los escolares? Carla Velarde nos muestra los protocolos desde el Colegio Concordia Universal de La Perla. Buenas tardes, Carla.